A partir del año 2007, el programa Bolivia Cambia Evocumple efectuó alrededor de 354 proyectos entre campos deportivos, centros de salud y unidades educativas. Pero a partir del 2012, el programa pasa a llamarse Bolivia Cambia, utilizando recursos directos del Tesoro Nacional. Desde el 2007 hasta los finales del 2011, el programa Bolivia Cambia Evocumple ha funcionado con recursos de la cooperación venezolana en todo el departamento de Oruro. Alrededor de 354 proyectos han sido beneficiados, más de 100 campos deportivos, de igual forma unidades educativas, centros de salud, infraestructura para organizaciones sociales. A partir del 2012, el programa se denomina Bolivia Cambia. Son recursos absolutamente del Tesoro General de la Nación. Como gobierno autónomo departamental de Oruro, estamos recién asumiendo, bajo una responsabilidad, cuatro proyectos importantes que se ya empiezan a ejecutar a nivel de la ciudad de Oruro. Estamos hablando del proyecto del enmallado de la cancha de béisbol o softball, el internado de la Escuela Intercultural de Música, la construcción de la gota de leche, y finalmente un polio funcional para el círculo de periodistas deportivos. Estos cuatro proyectos están a cargo del gobierno autónomo departamental de Oruro, en coordinación con la unidad de proyectos especiales. Al margen de todo aquello, hay otros proyectos importantes que el gobierno municipal de la ciudad de Oruro estará bajo su supervisión. Dichos proyectos son elaborados según las necesidades que demanden los municipios para ser efectuados.